¡Adiós! 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 ¡Celebramos la vida de Diana! ¡Adiós! ¡Que acaba de llegar a sus 29 años! ¡Por fin! ¡Por fin, mi amor! ¡Estás a punto de cumplir 30! ¡Ya! ¡Felicidades, Diana! Todos los que te queremos nos sentimos felices de que hayas llegado a este día en salud, que hayas pasado esta pandemia, todavía no ha terminado, y junto a los tuyos, todos en salud, que es lo más importante en el día de hoy, es lo que más le podemos desear a la gente que amamos, que tengan salud y que siga disfrutando de todo el amor que ella misma ha cultivado y está cosechando. Una persona muy fácil de querer, Diana. Muy fácil de querer. Así mismo es. Aquí la amamos con todo el alma y ustedes también, ¿verdad? Que nos manden sus felicitaciones para Diana a través del Instagram y del Twitter para leerlas y compartirlas en el día de hoy, señores. Bueno, y yo feliz de pasar un año más aquí junto con mi familia de esta noche, María Cela. Claro. Y junto a toda nuestra audiencia que nos sigue cada noche. Para mí, de verdad, cada día que yo paso aquí es como un cumpleaños. Hoy es cumpleaños oficial, pero cada día es un cumpleaños. Es verdad, nosotros hacemos una celebración cada día. Pero digo, nuestra vida es una especie de reality porque se vive en directo con el público, las cosas buenas, las malas, en tu caso, los dos embarazos, los aniversarios. Tú no viste una emboscada que le hizo María en Alemania a Diana. Sí, que fue maravillosa, pero en fin. Y además porque este trabajo puede ser muy satisfactorio. Y hoy le vamos a compartir una noticia que es de esas muy, muy buenas. Así mismo es. Y vamos a empezar con la Diana. Tenemos a Anderson Humor que ha preparado su resumen de la semana, pero en esta semana están pasando cosas. Mañana tenemos un programa también en vivo. Es un programa fresco, nuevo, quiero decir, porque lo grabamos los miércoles y sale los viernes. Pero en el día de hoy nosotros debemos comentar algunas cosas. Y una de las cosas que más tiene a la población un poquito inquieta, bastante inquieta, es sobre todo a los que estamos dando seguimiento al tema de la llegada de las vacunas. Es precisamente eso. Porque hemos escuchado diferentes opiniones, diferentes... Rumores, sobre todo. No, no, no. Porque también ellos mismos, desde el Ministerio de Salud Pública, el presidente en un momento determinado, su esposa, la primera dama... Aquel Peña, el ministro, la vicepresidenta... Bueno, incluso hoy también se refirió al tema el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que dijo que en cuestión de horas se iba a estar compartiendo el plan de vacunación. Sí, el plan de vacunación es una cosa. Pero la llegada de las vacunas... Porque claro, es importante estar preparados, saber cómo es que se van a implementar, se va a empezar a vacunar a la población, porque eso también puede ser un proceso muy tedioso. Y si no se organiza bien, aún tengamos las vacunas en casa, puede ser que no vayamos a la velocidad o con la agilidad deseada. Pero a mí lo que me inquieta es saber cuáles vacunas van a llegar a República Dominicana primero, porque hoy el presidente acaba de anunciar que ya se ordenaron 786 mil dosis a China, de la vacuna china, de la primera de las tres que ya está lista, que ya pasó la tercera fase. Pero nos habían hablado de AstraZeneca, que era la primera que habían comprado. Incluso hoy la primera dama decía que el presidente fue pionero en este sentido porque compró a 4 dólares en un momento la vacuna de AstraZeneca, que hoy está a 12. El contrato de AstraZeneca dijo que, dice, que si algo varía en la producción, ellos tienen la potestad de cambiar el precio unitario de esas vacunas. O sea, ellos pueden jugar con el precio unitario de esas vacunas. Y recuerden que ni las potencias están obteniendo las dosis, la segunda dosis, al tiempo que se necesita obtenerlas. Claro, pero lo importante es que nos manejemos con la verdad. Claro. Porque sabemos ahora mismo, o con la realidad, porque las verdades pueden ser muchas. La realidad de cuál es nuestra situación frente a las vacunas. Sabemos que hay acaparamiento en los mercados, que los países ricos han comprado más dosis de las que necesitan, que hay muchos que han pagado incluso más, mucho más de lo que vale la vacuna, como el caso de Israel. Pero el punto es, ¿están los empresarios envueltos? ¿Van a permitir que empresarios, porque el otro día dijeron que no? Yo creo que aquí debe llegar toda la vacuna que tenga que llegar y todo el que pueda. Las respuestas que se contrataron, hubo sector privado involucrado y financiaron las vacunas. Sí, 40 millones de dólares. Entonces, ahora están diciendo que solo el gobierno puede gestionarlo de la traída de las vacunas y lo de los contratos de la vacuna. Pero sí, entiendo yo, si un empresario o alguien tiene la potestad de traerlas, que las traigan como sea, pero que las traigan. Sí, pero yo entiendo que lo que quiere decir el anuncio es que nadie puede hacerlo por su lado, por libre ni comercializar. O sea, yo te voy a decir algo. Tiene que ser con autorización del Estado, con autorización de salud pública. Para que se sepa cuál es la vacuna apropiada, que no vaya a ser una carabelita o cualquier tontería por ahí. Pero si un empresariado tiene acceso primero a las vacunas y el que quiera pagarlas, las pueda pagar, las compre. O sea, yo no veo, Diana, incluso que las pueda negociar con el mismo gobierno. Pero aún si un grupo empresarial trajera, por ejemplo, 200 mil dosis, tiene que ponerle manos del gobierno para que el gobierno sea que se encargue de la inoculación en la población. Eso no puede ser que cualquiera pueda traer y empezar a vacunar por la libre. No, no, no. Una cosa es la vacuna gratuita que el Estado ofrece a su población. Y otra cosa es la vacuna que pueda pagar el sector privado. El sector privado, si por ejemplo, y eso va a ocurrir. No se puede convertir en un comercio, la vacuna no se puede convertir en comercio. Pero es que el Estado va a traer sus vacunas, entonces esas van a ser gratuitas para la población. Entonces, si no tenga dinero no se puede hacer vacunas. No, pero que eso puede afectar hasta los mismos lotes que ha pedido el gobierno, porque si un sector empresarial le ofrece más dinero a la farmacéutica, le van a entregar a ese empresario primero en vez de entregarle al gobierno. El gobierno debería ser el mejor negociador, debería ser el más poderoso, debería ser casi imposible ganarle al gobierno, al Estado. Y de hecho es así en la mayor parte de los países. Entonces, ¿por qué no puede ser aquí? Lo que no podemos es esperar. Si el gobierno no ha sido capaz de poner la presión suficiente, de tener las garras suficientes para que empiecen a llegar dosis de vacunas, que frenemos todas las iniciativas esperando que se cumplan las promesas que se les han hecho a los gobiernos. Lo que se frenen es que cualquiera que tenga, digamos, que ese poder de negociación que tú estás mencionando, que lo haga para ayudar al gobierno, para ayudar al Estado y ponerlas a disposición del Estado. Oye, lo que te voy a decir, en todos los países va a haber vacunación privada también, en clínicas privadas y tú la vas a pagar. O sea, porque va a haber mucha gente que no va a querer esperar. No está pasando en ningún sitio, en todos los países, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, donde se está vacunando, es el Estado. ¿Quién está vacunando? Pero el Estado está vacunando. Mi pregunta es, ¿el Estado dominicano no puede seguir diciéndonos pronto, 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 como si fuéramos niños, van a llegar los reyes, pronto, pronto, va a llegar a final de este mes, no, va a llegar en febrero, no, ahora es en marzo, no, y así nos tienen. Díganos la verdad. Bueno, yo creo que el más sincero fue el ministro de Salud. ¿Y cuándo? Yo creo que el más sincero fue el ministro de Salud cuando dijo, las farmacéuticas nos han quedado mal. Y eso se evidencia en todos los países. Y esa es la más explicación. Entonces no se puede decir, no se puede decir que las vacunas van a llegar en cualquier momento. Porque eso no es verdad. Si no sabemos cuándo, no podemos decir que pronto las vamos a tener. Porque eso es un consuelo que no nos sirve de nada. La población tiene que, la población es comprensiva. Y los esfuerzos que se han hecho, se comprenden. Y se comprende la situación, pero por favor, que nos digan una sola cosa. Y haciendo planes contando con que se va a aplicar esa vacuna, además. Si no vamos a tener la vacuna, no se pueden hacer planes. Entonces la gente se hace, por ejemplo, nosotros escuchamos a Xiomara Guante, aquí del ADP, decir que las clases no deben empezar hasta que empiece el consejo de vacunación, porque ella piensa que en marzo va a empezar. No es así. Entonces, es lo que acaba de decir Camila, se van creando unas expectativas y tú vas posponiendo cosas hasta después de, y tú puedes pasarte un año en esto, o quizás más. O puede que sí empiece en marzo el proceso, pero sabemos que con un chinchín de vacunas, no una cantidad que sea masiva. Y no le tengan temor a la vacuna china, que me parece muy bien que el presidente ya se haya ido por ese camino también, porque es que aquí hay que traer la vacuna que haya que traer, y la China tiene un 70, la Sputnik, que la está lanzando en América Latina. La Rusia es buena. La China tiene un 79% de efectividad y es una dosis que no necesita, dos dosis, perdón, pero que no necesitan refrigeración. Eso es una ventaja para la República Dominicana, porque eso también eleva el costo, toda esa cadena de frío, y si esa puede llegar a República Dominicana, pues vamos a ponernos esa vacuna que ha aprobado su efectividad, que está basada en el virus atenuado, debilitado, o sea, el virus no activo, pero que sí genera los anticuerpos. Y ya está aprobada de que es buena, ha sido publicada en The Lancet, ha sido aceptada por el mundo entero. Mira, yo lo dije aquí hace como dos meses. Yo me pongo la que sea, la rusa, la china, la británica, la que sea, la que llegue aquí, esa es la que yo voy a poner. Que nos digan, porque en lo que se ordena la China y luego esas dosis llegan, pueden pasar muchos meses, que nos digan la verdad, es lo único que decimos a la vicepresidenta y a todo el gabinete, que el lunes, que ya se va a socializar ese plan, según dijo el presidente, que nos informen la realidad, que no alimentemos falsas esperanzas, que nosotros podemos comprender. Y es importante que se deje de estar también dándole pie a los rumores que hay por ahí, de que se supone que trajeron unas vacunas la semana pasada, que las tienen escondidas, porque aquí van a empezar a ser ya, ustedes saben, todo. Y eso es lo que genera la falta de conocimiento. Eso, que se empiece a especular. Ojalá que con eso terminemos. Miren, pues.